¡Podcast Kids! Niño Jesús, aquí estoy. Bendice mi corazón, para que pueda ser con fruto este rato de oración. ¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estés muy bien y bienvenido a este pequeño rato de oración en Godcast Kids. Yo soy el Padre Ervin y este día quisiera hacer la oración junto contigo, pidiéndole a Jesús por todas las personas de nuestra familia, nuestros papás, nuestras mamás, pedirle también por nuestros abuelitos, las personas que están con nosotros, como nuestros amigos. En este ratito de oración también quisiera felicitarte porque hemos vivido en estos días en la misa unos cambios un poco distintos a los normales que vemos los domingos. Hemos vivido la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y por eso también quería felicitarte y decirte también, pues, buena Pascua. Estamos viviendo la Pascua de resurrección del Señor. Y bueno, pues, qué gusto de verdad que estés aquí en este ratito de oración y que podamos hablar con Jesús. Quería contarte una pequeña historia, bueno, más que una historia, seguramente es una peli, una película un poco vieja que, bueno, tus papás seguramente conocen, y es la película de Marcelino Pan y Vino. Es una peli ya bastante viejita, todavía en blanco y negro, pero muy bonita porque cuenta la historia de un niño que no tiene papás y entonces lo recogen unos frailes. Y este niño crece en el convento. Entonces va creciendo alrededor de los frailes y, bueno, conociendo también un poco la fe, pero, pues, tampoco mucha, ¿no? Conocía más bien la fe a través de los frailes, a través de sus palabras, de sus sonrisas, de lo que ellos hacían. Y, bueno, un niño inquieto, quizás como tú ahora, no sé cuántos años tengas, pero supongo que todos somos un poco inquietos. Bueno, pues, un día subiendo a una parte muy alta de la casa del convento de los frailes, digamos que a una bodega, encontró de repente una cruz, ¿no? Una cruz muy grande que tenía a Cristo crucificado. Y esta peli, pues, va narrando cómo Marcelino entra primero en pánico porque mira, pues, a este hombre crucificado en una cruz. Pero luego ocurre el milagro. Jesús le habla a Marcelino. Y empieza a hablarle pidiéndole también de comer. Y Marcelino, pues, lo mira, que está allí, corre a la cocina, escondido del fraile, roba un poco de pan, roba un poco, pues, de agua y se la lleva a Jesús. Y Jesús desciende de la cruz para comer. Y luego, pues, este niño sube a esta bodega a hacer sus ratitos de oración, como tú y yo ahora, que hacemos nuestra oración con Jesús. Y va comenzando a sentirse amado por Jesús y a contarle su historia. Pues, qué bonito, porque hay un momento en el cual yo no soy tan anciano, pero la película la vi cuando era muy pequeñito. Y entonces me acuerdo de un momento en el que veía, pues, las heridas de Jesús. Y Marcelino le preguntaba si le dolían, ¿no? Le pregunta a Jesús, ¿te duelen? Y Jesús le respondía que son heridas de amor. Pues, bueno, oye, hemos festejado la Pascua. Hemos visto la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y hoy que estamos hablando con Jesús, queremos, pues, entender eso, ¿no? El Señor ha hecho todo por amor, porque te ama muchísimo a ti y a mí y sobre todo porque quiere nuestro bien, que estemos siempre con Él. Oye, pues, te invito, primero que nada, a que, bueno, le puedas preguntar a tus papás más sobre esta historia, seguramente se acordarán. Y la segunda, te invito a que hagamos este ratito de oración con Jesús. Pues, Marcelino, pan y vino, porque evidentemente robaba pan y vino para llevarle a Jesús a escondidas para que pudiera comer, pues, hacía su oración con el Señor delante de un Cristo crucificado. Pues, quizás cuando entras a la iglesia o entramos a las parroquias, vemos en medio, al final de este pasillo, de esta nave central de la iglesia, vemos a Jesús crucificado. Bueno, pues, que no te dé miedo, ¿eh? Es el Señor que está allí por amor y está crucificado porque nos ama a ti y a mí y porque ese es el signo del amor más grande que Dios tiene por el hombre. Y yo creo que cuando veamos a Cristo, y lo estamos viendo ahora seguramente delante del sagrario, delante quizás de nosotros hay algún cuadro del Señor, pues, lo vemos también ahí que está contento, esperándote, para que le puedas contar todo, para que puedas hablar con Él sobre tu casa, sobre tu escuela, para que quizás puedas compartir también con el Señor aquellas cosas buenas que te van pasando en el día y aquellas, pues, no tan buenas. Fíjate, en la película que te decía, Marcelino Panivino, es evidente que al inicio, pues, Marcelino se sorprende al ver a Jesús y no sabe, pues, de qué tema hablar con Él porque es un adulto, pero después es tan increíble como Marcelino hablaba con Jesús, como si lo conociera desde hace muchísimos años, ¿no? y va teniendo, pues, esta confianza y el Señor le va contando, pues, también su vida, ¿no? Cómo lo ama. Pues, mira, tú y yo cuando hacemos oración, pues, también el Señor nos va hablando al corazón. Suena un poco quizás confuso, pero el Señor nos habla a cada uno de nosotros y cuando le contamos nuestras cosas y hacemos oración con Él, vamos también escuchando su voz y Dios se nos va revelando, vamos conociendo más a Jesús. Y lo más bonito de Marcelino era que después compartía todo esto con los frailes y ellos se sorprendían porque nadie le había hablado a Marcelino de Jesús, en cambio, Él ya comenzaba a saber muchas cosas. Pues, este es el fruto de la oración y yo creo que es el fruto de nuestra oración en este día. Poder saber que Jesús murió y resucitó por nosotros, por amor, pero también saber que Jesús está allí esperándonos a ti y a mí. Bueno, pues, felicidades en esta Pascua. Vamos a ponernos en manos de Jesús, pidiéndole también que nos ayude para que cada vez que nos sintamos mal, podamos mirarlo en la cruz y saber que está allí por amor y que también nosotros podemos amar, amar a Jesús y amar a los demás. Porque el Señor que ha venido y ha dado su vida por nosotros, hoy también a ti te quiere regalar la vida, la vida eterna y la felicidad de estar con Él. Te mando un fuerte abrazo y que en este día nos bendiga Dios Todopoderoso y la Virgen Santísima.